Después de viajar por montañas del mundo, hemos analizado que lo mejor es llevar una vara de montaña, es tu mejor compañera. El problema es que cuando viajas en el avión no puedes llevar un metro ochenta de vara, entonces hemos inventado este sistema que son partirla en tres trozos, que cabe perfectamente en una maleta, una maleta donde puedes facturar. Es fácil de desenroscar, se hacen en tres tramos, se puede guardar perfectamente en la mochila, como os he dicho, para cuando estemos en el campo o en la maleta cuando hay que viajar en avión. Y siempre tendrás tu vara de montaña.